¿Cómo defines tú el éxito o el tener una buena vida? Yo por muchos años me había comprado, sin darme cuenta, el estándar o lo común de ese momento y de mi círculo cultural de lo que era el éxito, ¿no? Entonces, era el tener una vida marcada por carro, casa, beca, pareja, familia, hijos. Y en diferentes épocas me enfoqué en cada uno de esos componentes. Incluso uno de los que mayor cobró fuerza era el profesional, ¿no? Convertirme en alguien por el estatus, ¿no? El estatus y además de la mano del dinero, porque el dinero marcaba, definía muchas cosas en ese momento. Y me acuerdo que en esa carrera sin fin, afortunadamente, tuve episodios, momentos, incluyendo mi salud mental, que como que me hicieron frenar y me despertaron a, ¿será que de esto se trata la vida? Y no que esté mal. Yo creo que el dinero trae comodidad, trae opciones, ¿no? Y en muchos sentidos, en muchos sentidos logísticos, trae libertad. Pero el momento, yo sentía muy palpablemente un llamado a algo más, algo como de mayor profundidad, ¿no? El no seguir como los caballitos que les ponen esto para que no miren y no se distraigan con nada, sino que vayan de frente. Como que, un momento, ¿será que de esto se trata realmente la vida? Y ahora defino el éxito como algo diferente. Porque en parte me di cuenta que esa carrera, solo por el objetivo de alcanzar ello, era vacía de alguna manera. Y era demasiado también vulnerable. ¿Qué pasa el día en que lo pierdes, pierdes todo el dinero? ¿Tu vida deja de valer la pena? ¿Qué pasa el día en que tu título o tu estatus profesional ya no es relevante? ¿Pierdes el valor de quién eres como persona? Entonces, eso se ha transformado y creo que es, de alguna manera, algo que a muchos seres humanos les ha llamado la atención y lo han explorado. Desde el terreno de la filosofía, el terreno de la literatura, desde la parte espiritual. Ese llamado que hay algo más de lo eminentemente tangible. Y entonces volví al tema de, ok, ¿cómo defino yo entonces una buena vida? Y tampoco quiero que se me convierta en, como en la meta de Instagram, ¿no? De las experiencias. Entonces me he viajado del mundo y ya conocí esto, ya conocí aquello. No, porque de alguna manera siento que eso es también como el adquirir, adquirir entonces experiencias. Creo que hay algo más profundo, ¿no? Entonces vuelvo al tema de, ¿cómo lo defino? Y es una exploración abierta. Es decir, no la tengo delimitada y no la quiero delimitar. Quiero que se vaya presentando como se va presentando en cada día. Entonces, ¿qué se me viene a la mente? Se me viene a la mente sentirme plena. Y son muchas veces como sentires que no son fáciles de expresar. Porque no son cuantitativos. Incluso la parte cualitativa tampoco es fácil de expresar. Porque ¿cómo hablas tú de sentirte en plenitud? Entonces, claro, que se me viene a la mente como sentirme en libertad. Y a la vez sentirme que estoy bien en donde estoy y como estoy. Y que la vida está bien independientemente de las circunstancias. Eso ha cobrado sentido bien, bien importante también en mi vida. Entonces, en pro de ello, mi misión de tener una buena vida, que eso se ha vuelto prioritario, y cada vez con mis temas de salud mental, el tema de, he visto ese contraste en lo que no es tener una buena experiencia de vida, ya que la depresión para mí es como un hoyo negro que me succiona todo. Me succiona el color de la vida, me succiona las ganas de vivir, me priva de cualquier sentimiento de dicha, de alegría. Entonces, he tenido el contraste de, ok, esto claramente no lo es, a pesar de que sigo con una relación abierta, con esa sombra depresiva. Parte el otro lado de decir, entonces, que es una buena calidad de vida. Y creo que tal vez el tener la experiencia de ese lado oscuro, me lleva también a retar y a redefinir lo que es una buena calidad de vida. Ahora, cuando pienso en ello para mí, digo, ¿qué me guía? ¿Qué me vuelve en el camino a explorar, a vivir cosas impactantes? Y en mi misión de, ¿cómo aporto valor en la vida de los demás? Que me lo he planteado como, ¿esto todavía hace parte de lo que quiero en mi vida? Y todavía la respuesta es sí. Siento como misión el compartir, porque me gusta, me gusta cuando aprendo algo de valor, me gusta compartirlo. Entonces digo, ¿qué puede tener impacto en compartir con otro? ¿Qué puede tener impacto en que realmente le ayude al otro? Y siempre se vienen dos conceptos, dos partes fundamentales alrededor de la vida. Y me sucede como, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿No? Si fuese a crear una gallina, ¿qué necesitas? ¿Un huevo o la gallina? O necesitas primero la gallina para que ponga el huevo. Entonces es como, por eso quiero compartirte esta reflexión, porque es, ¿qué sientes tú que va primero? Para mí, hay una conversación fundamental que es entender el cómo se genera en nosotros lo que llamamos nuestra experiencia de vida, o lo que llamamos realidad, que al final es lo que sentimos es nuestra vida, ¿no? Entonces, nosotros como seres humanos procesamos aquello de lo que tenemos conciencia, por usar cualquier palabra. Conciencia en el término coloquial de conciencia. Entonces, yo soy consciente de, yo noto algo. Entonces, yo me despierto y empiezo, bueno, igual, cuando estamos dormidos también tenemos, si estamos soñando, tenemos conciencia de lo que estamos soñando. Pero yo me despierto y empiezo a notar, a ser consciente de lo que llamo una realidad, que es una experiencia personal. Lo que yo estoy sintiendo, viviendo, el cómo estoy viviendo los hechos es personal. ¿Y cómo viene eso? Claro, primero tengo la capacidad de ser consciente, de lo contrario no notaría nada, no tendría realidad. ¿Y eso cómo sucede? Entonces, ¿qué es lo que yo experimento como realidad? Lo que está siendo procesado en mi mente. Y eso es lo que llamamos pensamientos. Entonces, los pensamientos es lo que yo estoy experimentando como realidad. La única forma en que experimento algo es a través de lo que mi mente está pensando de ese algo. ¿Sí? Entonces, cuando yo entiendo eso, que no es una realidad objetiva, que lo que yo estoy experimentando es lo que pienso alrededor de esto, me lleva a algo también muy esencial. Y es que lo que yo experimento del mundo y lo que yo experimento de mí como ser, de mi pasado, de mi presente, de mi futuro, no es nada de eso. Todo eso es subjetivo y es momentáneo. Es decir, es lo que ocurre en el momento de mí, de mi creación de la experiencia a través de pensamiento. Entonces, el cómo me defino yo es un pensamiento que lo siento como verdad de qué soy yo. Entonces, digo, si no entiendo eso, me voy a apegar a lo que ya hay, por cierto, acerca de mí. De lo que soy, de lo que no soy, de lo que es posible, de lo que no es posible. De lo que es la vida, de lo que no es la vida. Entonces, es claro, necesito entender que no vivo una verdad. Vivo un pensamiento visto como una verdad. Porque si no entiendo eso, me apego, me apego a defenderlo. Y si lo defiendo, pues no hay crecimiento. Porque el segundo concepto que para mí es clave explorar es ese concepto de identidad, de lo que soy yo. Entonces, claro, a través del tiempo me he dado cuenta, no puedo ser mi rol. Entonces, no soy Karen, la niña pequeña. Después no soy la adolescente, después no soy... O sea, hay algo en mi parte física y, digamos, cronológica que no puedo ser yo. Un aspecto de mí es una expresión de mí, pero no es lo que soy porque ha variado. Y si yo me devuelvo y veo a la Karen pequeña, pues ahí está Karen en esencia, pero claramente no es la misma que está ahora. Entonces, no puedo ser eso. Y no soy solamente el rol. El rol es una faceta. Si soy hija, si soy pareja, si soy mamá, si soy padre, si soy lo que sea, también es una faceta momentánea. Pero hay algo que va más allá de esto. Entonces, si yo me apego mucho a definirme de alguna manera, o la Karen que es la Karen depresiva, o la Karen que tiene esta personalidad, o que es esto o aquello, a la que no es posible que le pase esto, a la que sí es posible que logre esto, la que no es y es, porque si te das cuenta, tenemos la costumbre de estarnos constantemente definiéndonos. A mí no me gusta esto. Yo no soy así. Y para lograr esas definiciones, además, traemos a colación un pocotón de experiencias e historias del pasado. Del pasado, incluso del pasado que ocurrió hace una hora. Estamos constantemente en el ejercicio de definirnos, porque además fue el lenguaje que aprendimos para interactuar con otros. Ven y me presento. ¿Y cómo empezamos a interactuar? ¿Tú cómo te llamas? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿De dónde eres? ¿Cuántos años tienes? Eso lo aprendimos a través de la cultura y del lenguaje. Y en esa costumbre, obviamente nos quedamos sin explorar eso más trascendental de cuando yo me presento a ti, ¿qué soy? ¿Y qué veo en ti? Eso ya tenemos acceso a una trascendencia gracias a la parte espiritual. Gracias, tal vez, a la parte filosófica. Pero no tenemos necesariamente ese músculo desarrollado y culturalmente mucho menos. Entonces, ¿cómo explorar la vida? ¿Cómo llegar a una buena vida si no empezamos a explorar lo que somos? Si no rompemos una relación que hemos creído que es de hecho acerca de nuestra identidad. Es decir, si no nos alejamos, nos desapegamos de la identidad. Entonces, ahí es donde viene el tema del huevo y la gallina. ¿Qué tiene más impacto para explorar en tu vida primero? ¿Lo que eres? Pero si no has soltado, gracias a entender pensamiento en acción, si no has soltado ese apego de sentirte que te define lo que has pensado de ti, ¿lo puedes explorar abiertamente? ¿O los llevamos ambas exploraciones de la mano? Porque ambas, ambas de una u otra forma nos invitan a, hey, hay un mundo más allá de lo que tú has dado por cierto. Y, para mí, un buen punto de exploración es, hay un mundo más allá de lo que has dado por cierto acerca de ti. Entonces, ¿cómo exploras tu vida, tu ser, lo que eres? Y ahí me alejo del quién eres, porque para mí el quién eres, como probablemente me has escuchado, está muy relacionado al quién cultural, quién social, quién definición social, sino qué eres. ¿Qué eres que ha sido constante y permanente a pesar de tu cambio de roles, de tu edad cronológica, de tus circunstancias? ¿Qué eres? Y que te lleva de la mano el tema de ayudarte a que todo lo que has dado, por cierto, no ha sido más sino pensamiento, para que te abra espacio a poder experimentar más de eso. ¿Crees que eso tiene impacto? ¿Cómo logras abrirte espacio en tu vida? ¿Cómo logras ver algo más acerca de lo que eres? ¿Y por qué eso tiene impacto en tu vida? Me encantaría dejarte con esa reflexión, porque siento que es algo muy, muy poderoso que labra el camino a una buena vida. Obviamente, esto es algo para que tú te apropies, para que tú lo tomes y digas, bueno, ¿qué me tomo de esto? ¿Qué me sirve? ¿Qué exploro? ¿Qué dejo que me toque? ¿Y qué camino se abre ante ti para que lo recorras? Gracias. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.